El mundo necesita más infraestructura. De acuerdo al Foro Económico Mundial y grandes firmas de consultoría, en los próximos 15 años tendremos que gastar 16.6 trillones de dólares para construir y mantener las vías que el mundo requiere. La pregunta es, ¿por qué es tan costoso construir y mantener vías? En lo que a la construcción de vías se refiere, los dos factores claves son geografía y suelos. Llevar productos a sus mercados adecuados a veces significa subir montañas, cruzar ríos, pasando por lugares extremadamente calientes a otros totalmente congelados. Por otro lado, si el suelo en el que la vía se va a construir no es lo suficientemente fuerte para soportar la carga esperada, es necesario llevar otro tipo de suelo o agregado para endurecerlo y asegurar que sí lo pueda soportar. Por el lado del mantenimiento, el peor enemigo de una vía es el agua. Cuando el agua logra entrar en la estructura de la vía, las partículas finas que forman el suelo se diluyen gradualmente, dejando espacios de aire que debilitan su estructura, volviéndola susceptible a la fracturación o a que falle bajo presión constante. Arreglar esto es excesivamente costoso. Sin embargo, hay una manera de construir vías más duraderas y económicas, y esto es exactamente lo que Absoluto hace. Absoluto utiliza su portafolio de tecnologías de punta para impermeabilizar e incrementar la capacidad de carga de cualquier tipo de suelo en cualquier tipo de vía. Esto se logra gracias a una reacción química que transforma las partículas del suelo que absorben agua en partículas con un recubrimiento de grasa que repelen el agua. Esto crea una capa de grasa permanente a nivel nanométrico. Esta capa no solo no permite que el agua entre a las partículas del suelo, sino que acelera la evaporación de cualquier partícula de agua presente en el suelo hasta que alcance su humedad natural. Un beneficio adicional de esta reacción es que las partículas se unen más fácilmente, incrementando la fricción entre ellas y aumentando así la capacidad portante del suelo. Una vez esto sucede, el suelo tratado no permite la entrada del agua, disminuyendo así el daño a la estructura causada por el agua. Un suelo natural estabilizado significa que no se necesita adicionar nuevo suelo a la estructura. Esto genera ahorros potenciales en el costo total de construcción de la vía. Estructuras de vía que repelen el agua se traduce en una drástica reducción en costos de mantenimiento y en intervenciones menos frecuentes. Todo esto se logra usando maquinaria tradicional para construcción de vías y actualmente está siendo aplicado en distintas partes del mundo. Lo invitamos a que nos ponga a prueba. Absoluto. Su suelo, nuestra solución para vías más duraderas y económicas. No. 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 No.